Decenas de salmantinos siguen sin obedecer los reglamentos de vialidad, ni siquiera lo hacen frente a tránsitos municipales. Aunque beber bebidas alcohólicas es una falta grave, hay conductores que no respetan la indicación y pueden ser observados con alguna bebida en mano mientras conducen a unos cuantos metros de la autoridad. Conductores hacen caso omiso a las indicaciones que emanan de las normativas municipales. En el primer cuadro de la ciudad, sobre la calle Juárez, se hacen presentes varios agentes quienes no han logrado poner orden ni hacer que se respeten las ordenanzas. Incluso, hay conductores que ignoran rotundamente la indicación cuando se les pide no estacionarse frente al jardín principal. Frente a los tránsitos municipales, conductores de motocicletas, camionetas, transporte público y todo tipo de vehículos violentan la ley y sin ninguna consecuencia. Durante un recorrido realizado por la zona, se pudo observar una serie de faltas graves como desobediencia en las velocidades permitidas, pues aunque se especifica que en la calle Juárez, que la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora, hay conductores que rebasan por mucho esta indicación. Pese a la presencia de elementos de vialidad y vulnerando la seguridad de los transeúntes, principalmente los motociclistas, no obedecen esta regla. Frente a los tránsitos abundan los motociclistas sin casco y con exceso de pasaje y en la zona centro pasan sin que nadie les corrija la falta y es así que estos conductores arriesgan su vida y la de los pasajeros que viajan sin casco, entre ellos menores de edad. Aunque el peatón tiene preferencia en el cruce del jardín constitución, nadie hace que se respete el paso de quienes caminan sobre el perímetro, puesto que las personas se tienen que esperar para que pasen los automóviles, siendo que se debe ceder el paso. En diferentes puntos de Salamanca se han registrado accidentes en los que se registran daños materiales, personas lesionadas y desafortunados decesos. En la mayoría de los accidentes se registra el incremento de los reglamentos, por ello urgen medidas que garanticen el respeto de la normativa y así evitar accidentes. Es así que frente a los agentes de tránsito, los salmantinos, siguen incumpliendo, se estacionan en sitios prohibidos o bloquean accesos para discapacitados, no utilizan el cinturón de seguridad, rebasan el límite de velocidad, conducen bajo los influjos de bebidas alcohólicas, se pasan los semáforos, no ceden el paso al peatón y muchos no tienen ni siquiera licencia o permiso, en el caso de muchos menores de edad. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.